Primero, hay que decir que Alberto Fernández salió del Partido Justicialista después de entrevistarse con el Tren Fantasma. Estaban allí Gioja, Gildo Infrán, Alberto Rodríguez Sá. Yo digo, miércoles, ¿qué pasa en la Argentina? Eso no le quita ningún voto. Le hace bien estar con esos dinosaurios ideológicos de todo punto de vista. Pero bueno, no ese es el tema de la columna. Simplemente una acotación al margen. Cuando salía, nuestros colegas que trabajan en la calle, llamados mobileros, entrevistaron rápidamente en el auto mientras se iba Alberto Fernández, celebró la libertad de Cristóbal López. Es más, dijo claramente que esto repara tardíamente una situación de injusticia y dijo que fueron detenciones absolutamente arbitrarias e innecesarias. Esto decía, y esta es la opinión de quien puede llegar a ser el presidente de la nación. Todavía no lo sabemos, pero es quien más fue votado en las elecciones PASO. Esto decía Alberto Fernández celebrando la libertad de Cristóbal López. Yo lo que pido es que la justicia funcione. Yo pido la libertad de no disculparme. Esas son varios, ¿no? Bueno, es que así funciona la justicia. La verdad es que lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Esto no quiere decir... Yo cuando digo estas cosas no hablo de culpabilidad ni inocencia. Digo que el sistema procesal argentino lo que dice es que mientras uno no es culpable, no tiene por qué ser privado de su libertad. Y sin embargo acá han privado de su libertad a gente y siguen privados de su libertad a gente innecesariamente, innecesariamente, sin condena. ¿Cuántos presos sin condena hay en la Argentina, no? Miles y miles en las cárceles hay de presos sin condena en la Argentina, pero no le importan a nadie porque son gente humilde, gente pobre, gente que nadie rescata, pero estos sí son ladrones de guante blanco. Por eso yo tengo una opinión distinta. Tengo una opinión distinta a la de Alberto Fernández. Yo le digo, cuidado con los bolsillos, señores. Entonces, alerten a sus hijos. Cristóbal López ya está en libertad. Cuidado con los bolsillos. Se ha convertido en una especie de símbolo de los tiempos de impunidad que se vienen para los ladrones de Estado. Cristóbal y su socio Fabián de Sousa completaron el último trámite ayer que le faltaba. Abandonaron la cárcel de Ezeiza. Presentaron un seguro de caución por 60 millones de pesos. Tal vez, bueno, ese fue el mecanismo que les exigió el juez Claudio Bonadio que pusieran una especie de garantía de 60 millones de pesos. Decían que no los tenían. Y apelaron a lo que se llama un seguro de caución. Decían que no podían utilizar su fortuna colosal ni sus propiedades para pagar esa fianza porque dicen que tienen todos sus bienes inhibidos y o concursados. Ahora, su grupo, el grupo de Cristóbal, tiene alrededor de 150 empresas y tienen embargos por 1.500 millones de pesos. Cristóbal y de Sousa salieron en silencio y con el impacto de la cárcel y de sus arrugas en el rostro. Ahí lo estamos viendo. Estas son las primeras imágenes de Cristóbal López. Ahí lo ven ustedes. Barba canosa, pelo canoso. Bastante más avejentado. Ahí está el abogado de Cristóbal López, Aníbal Domingo Fernández. Y también, por supuesto, lo vamos a ver rápidamente a Fabián de Sousa, el socio. Se lo ve rápidamente, brevemente. Salieron de las instalaciones de la policía. Ahí recién lo soltaron. Bueno, ahí están saliendo. Digo que esto es un avance de la impunidad que se viene. Es el símbolo de la impunidad por lo que está ocurriendo desde las PASO para acá. Mire, en los años 70, las manifestaciones pedían con los detenidos políticos, cantaban libertad, libertad a los presos por luchar. En estos últimos casos, irónicamente, aunque no hay ninguna marcha pidiendo por ellos, deberían corear algo bien distinto. Libertad, libertad a los presos por robar. No hace falta que digamos que son verbos muy distintos, ¿no es cierto? Luchar es una cosa y robar es otra cosa muy diferente. Luchar, por ejemplo, por el regreso de la democracia o por una sociedad más igualitaria es parte del ADN de la República, pero robar los fondos del Estado, es decir, de todos los argentinos, es parte de los mega delitos y la corrupción a gran escala que cometieron el gran cártel de los pingüinos en asociación ilícita dedicada a saquear al Estado cuya jefatura ejercieron primero Néstor y luego Cristina Kirchner. Ahora que salen todos, ahora que van a quedar muy pocos presos, queda bien claro que el trabajo valiente y riguroso de muchos periodistas, fiscales y jueces va a caer en un agujero negro de la historia. Y vamos a retroceder un siglo en materia de ética republicana. El otro día yo le comenté aquí en esta pantalla que el objetivo inconfesable de Cristina y su banda es que Alberto ocupe el lugar de Macri para que Bonadio ocupe el lugar de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza, para que Pichetto ocupe el lugar de Cristóbal López y para que Lanata o Daniel Santoro que están aquí vayan en el lugar de ese general violador de los derechos humanos y enriquecido ilegalmente llamado César Milani. El plan Venganza incluye a la gente en las calles celebrando la liberación de los corruptos para recibirlos como si fueran héroes revolucionarios. Así se podría resumir el acuerdo entre Cristina y Alberto para lograrlo. Están estudiando todas las variantes. A saber, reforma constitucional que reduzca el poder judicial a un servicio de justicia, lo han dicho varios, poner a todos los jueces en comisión y despedir a los que se animaron a investigar a los K y llenar de jueces K los tribunales, como Doros Pi y la Corte Suprema de Justicia. Copar el Consejo de la Magistratura para apoyar ese proceso de premios para los magistrados amigos y castigo para los enemigos. Indultos selectivos, amnistía generalizada, leyes especiales de revisión extraordinaria, como propuso el propio Eugenio Zaffaroni. Además, se pueden complementar con jubilaciones de jueces, colocar en la oficina anticorrupción y en la unidad de información financiera a militantes cristianistas que dejen de impulsar las investigaciones como creyentes de las principales causas. Lo más peligroso y preocupante es que si ganan los Fernández, los arrepentidos que con tanto coraje aportaron datos y documentos van a ser custodiados por funcionarios kirchneristas que podrían convertirse en sus verdugos o entregarlos atados de pies y manos. Algunos ya están pensando en arrepentirse de haberse arrepentido. Es que todavía no encontraron solución para los condenados, sobre todo los que han sido condenados por la justicia, como los casos de Amado Boudou, que tal vez se convierta en el pato o en el pavo de la boda. Alberto Fernández no lo quiere, no lo quiere porque durante el gobierno de Cristina expulsó de un cachetazo a su amigo Esteban Rí, el ex procurador, el llamado Bebe, al que acaba de rendirle un homenaje emocionado. Y después además, porque fue condenado por haberse apropiado de Chicone, la fábrica de los billetes, condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Y ese castigo fue confirmado por la instancia superior en la justicia. Cristina lo designó a Boudou e intentó protegerlo por todos los medios. Aunque suene insólito, aunque suene insólito, después vamos a escuchar al propio Alberto Fernández diciéndolo, la expresidenta estatizó Chicone para protegerlo. Y autorizó a Amado que se cargara al Bebe Regui, pero se molestó cuando cayó en la cuenta de que Boudou en realidad quiso robarse para su bolsillo y no para la causa semejante a empresa. El ex vice, ese malandra de Estado, también está condenado por haber pirateado, por haberle pirateado a su ex mujer la mitad del auto que le correspondía, para lo cual tuvo que falsificar documentos públicos. Eso habla de la catadura moral de ese reo. Hoy nadie defiende a Boudou. Solamente su amigo personal, el ex juez Eugenio Zaffaroni, que se sumó a su cuerpo de abogados defensores, pero en el peronismo nadie lo quiere. Habían vaticinado que como Boudou, al igual que María Julia venía del palo ideológico de los Alzogaray, era el único que iba a quedar preso. Bueno, y algo de eso hay. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Boudou y de Cristina. La verdad que no es el único, no es exactamente así, porque Ricardo Jaime confesó su corrupción y además también tiene condena firme. O porque José López y sus millonarios, bolsos en el molasterio, lo condenaron al desprecio y al odio de Cristina, pese a que lo había elogiado en su momento y a ser la mano derecha de Julio De Vido. ¿Se acuerda? Para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo y a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo hicieron posible que hoy estemos entregando esta llave. Le quiero decir que esta obra no se hizo por magia. Esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Venimos recargados hoy. Venimos todos recargados hoy. Ahí la deja picando Cristina. Sí, recargados de bolsos. Ahí se lo vio a José López en la puerta del monasterio y confesado por el propio Julio De Vido que era su mano derecha. Y Cristina Balbuciante, con lágrimas en los ojos, habló de que llegó a odiarlo. Pero Lázaro Báez y Roberto Barata van a salir en cualquier momento. Mire, dicen que mañana mismo sale el primo de Néstor. Carlos Santiago Kirchner sale mañana. Y sobre todo después del 27 de octubre, si ganan las elecciones los Fernández, la nueva doctrina para adaptarse al nuevo clima político es que nadie se puede escapar, nadie puede entorpecer las investigaciones y por lo tanto todos pueden esperar esas causas que nunca terminan en libertad. Es increíble que semejante mentira se haya aplicado, por ejemplo, con Oscar Tomás, el estafador de Yacyretá. Estuvo 48 días prófugo. Ahí está. Cuando lo logran recapturar, 48 días prófugo. Y ahora está en libertad porque según la justicia no puede fugarse. Bueno, no, ya se había fugado, lo tuvieron que salir a buscar. ¿Le habrán hecho pagar lo que le costó al Estado argentino buscarlo durante 48 días a este señor? También Lázaro Báez fue detenido mientras intentaba fugarse en un avión sin que no tenía plan de vuelo. Pero la realidad indica que van a salir todos. Lamento decírselo, señora. Lamento decírselo, señor. Van a salir todos o casi todos. La verdad que parecen cuestiones increíbles en un país que pretende ser democrático, republicano, con independencia de poré, pero son absolutamente reales. Alberto Fernández, a quien le toca el papel de moderado y prudente en este bodevil de ficciones, ya dijo que las detenciones eran arbitrarias. Lo acaba de repetir. Lo acaba de repetir apenas salió del Partido Justicialista y apuntó concretamente, con nombre y apellido, a los jueces que él no quiere. Bonadio, Ercolini, Irursun. Van a tener que rendir cuenta de las barrabasadas que escribieron. Dijo en un momento donde la prudencia se le escapó por la ventana. En realidad el dicho plantea que cuando la política entra por la puerta de los tribunales es la justicia la que se escapa por la ventana y es eso lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día, Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani, van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Bueno, Alberto Fernández, puntualizando quiénes son los jueces que no la pasan bien. Si ganan los Fernández no la van a pasar bien. Fíjese que las versiones más fuertes son que el próximo procurador general de la nación va a ser Daniel Rafecas. Daniel Rafecas es el juez que no se dignó ni siquiera a abrir la carpeta que el ex expediente, con el expediente de Nisman. Y además, Rafecas ayudó a más no poder a Madu Vudú. Y bueno, eso era como el próximo procurador general de la nación. En eso Alberto es bien peronista, ¿eh? A los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Están tan apurados por liberar a todos que cometen torpezas increíbles. Le doy un ejemplo solo. Cristóbal y su socio fueron procesados por Bonadio. La Cámara todavía no se pidió si confirma o rechaza ese procesamiento. Se ve que no tuvieron tiempo para tratar el tema, pero sí tuvieron tiempo para escarcelarlos. La verdad que es una vergüenza ajena del tamaño de la Patagonia o del departamento de magnates que Daniel Muñoz con sus ahorros compró en el Plaza Hotel de Nueva York. Mire, vamos a decirlo con toda claridad, sin pelos en la lengua, no va a haber ni juicio ni castigo. Eso que quede claro, esa es la piedra angular del acuerdo entre Cristina y Alberto. Después viene todo el resto. Primero, impunidad para Cristina y libertad para los ladrones de Estado. Después el resto. ¿Y el pueblo? Y el pueblo bien gracioso. Bueno, recién Daniel Santoro estaba hablando en lo que tiene que ver con la AMIA, decía, como uno de los casos. Y la verdad que en esta segunda parte quisiera tomar este tema a propósito de lo que ha dicho Gerardo Ferreira y Fernando Esteche, ¿no? En el caso de Ferreira es otro ejemplo clarísimo de impunidad y caradurismo. Apenas salió, dijo una brutalidad digna de alguien que se considera a sí mismo orgullosamente chavista, antiimperialista y por lo tanto antiisraelí. Dijo que la causa de los cuadernos no iba a terminar en nada tal como ocurrió con la voladura de la AMIA. Semejante comparación provocativa la completó exhibiendo una fotografía con la tobillera que utilizó en los últimos tiempos mientras disfrutaba de la mansión que ocupaba y que seguramente ganó con honradez, ustedes saben, con el sudor de su frente. Ahí está Gerardo Ferreira. Esto es lo que dijo, ¿no es cierto? El juicio por los cuadernos no va a arrancar nunca como el de la AMIA. Ahí está en el momento en que fue detenido y también lo podemos ver en esta foto en el diario Clarín exhibiendo el celular y exhibiendo la tobillera electrónica casi como una cosa provocativa. Pero hablando de la AMIA, otro reciente liberado, Fernando Esteche, tal vez uno de los símbolos de los grupos más violentos en la Argentina, muy suelto de cuerpo, dijo que el fiscal asesinado Alberto Nisman en realidad fue el principal encubridor y que las autoridades de las instituciones judías son los que, abre comillas, nos deben muchas explicaciones a todos los argentinos. Lo dijo con convicción, soberbio y agrandado porque siente que Cristina vuelve al poder y que ella está de su lado, igual que Luis de Lía. Ambos son una suerte de voceros informales de Irán y estuvieron juntos en una visita en Teherán junto a algunos personajes acusados de terrorismo por la justicia argentina. El caso Esteche es emblemático. Todos comprendimos las escuchas donde decía que el tenebroso pacto con Irán fue escrito por él. Decían sus compañeros de andanza, sus cómplices, decían que el que escribió ese pacto, ese pacto tenebroso que después se firmó en Alepo y que llevó Timberman, fue el propio Fernando Esteche. Parecido a lo que nos propusieron en el primer viaje a Terán, ¿verdad? Y parecido, claro. Si es lo que yo le dije hace seis años a Bajarvan. ¿Sabes quién me lo escribió a mí ese día el memorándum ese? ¿Quién lo escribió? Fernando, boludo. Me dicen, pasale esto, a ver si le interesa. Se lo pasé y Bajarvan me dice, no, te están haciendo el entre, bla, bla, bla. Hoy se está firmando ese memorándum. Hoy se está firmando ese memorándum, el que escribió Fernando Esteche. Encima, ahora nos enteramos que estar preso por tercera vez no le trajo ningún inconveniente económico a Esteche. Siguió cobrando alrededor de 80 mil pesos por mes como docente de la Facultad de Periodismo. En ese lugar fue contratado por Florencia Zaintud, quien podría ser la próxima intendente de La Plata si es que el pueblo la vota. Mire, ahí podemos ver algunas imágenes de Esteche apuñalado. Y ahí está, sus propios compañeros, ex compañeros de Quebracho, ahí está Fernando Esteche, intentaron asesinarlo con facas. Ahí está, junto a Mohen Ravani y Luis de Lía. Y esta es la planilla de los sueldos que cobró en la Universidad Nacional, en la Universidad de La Plata, mientras estuvo detenido. Yo le decía que la propia Florencia Zaintud, la que lo designó, la que ahora es candidata a intendente de La Plata, no solamente lo designó, bancó públicamente a Esteche y a Quebracho. Y desde la Facultad de Periodismo, para nosotros es bancar a Quebracho y a Fernando Esteche. Bancar a Quebracho y a Fernando Esteche. Mire, el 23 de agosto del año 2006, Esteche amenazó con armas a un grupo de jóvenes judíos que querían hacer una protesta frente a la embajada de Irán, que el país es el que, según la justicia, es responsable del atentado a la AMIA. Esteche salió al cruce y dijo, no es que queremos impedir, vamos a impedir, no vamos a permitir que ningún fanático, ningún fundamentalista, y mucho menos gente que no es argentina, como este grupo, auspiciado por la Embajada de Israel, venga a provocar a un gobierno y a un pueblo amigo, como es el de la República Islámica de Irán. A raíz de esta amenaza, el entonces líder de Quebracho fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas. Uno de los párrafos de la proclama de Quebracho decía textualmente, basta de mentiras, dejen de hacer acusaciones falsas y digan que esto fue un autoatentado y que Irán y la resistencia heroica del Jebolá no tiene nada que ver con esto. Y sepan que nosotros, decía Esteche y Quebracho, nosotros no tenemos el apoyo del gobierno, nosotros somos el gobierno. Y además acusaron al fiscal Alberto Nismas de estar al servicio del imperialismo. Escuche, anglosionista americano, para terminar con otra amenaza que hoy sigue muy vigente en ese documento. Dicen, ¿no ven Venezuela? ¿No ven lo que se les viene? Prometía Quebracho en esa época. Bueno, insisto, esto ocurrió en el 2006 y en la presidencia de Néstor terminó con el procesamiento, en 2011 con la presidencia de Cristina, pero en otro momento insistieron y 20 patoteros más hicieron algo muy parecido con palos y cadenas para agredir a participantes. En todo lo que Cristina y sus cómplices hicieron respecto del encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA, la condena más clara parece insólito, es de otro país. Estuvo a cargo de Alberto Fernández, su actual compañero de fórmula, bendecido por ella como candidato a presidencia. Y por eso tal vez Alberto ahora prefiera olvidar su histórica columna del diario La Nación, sus declaraciones a nuestro colega Nelson Castro. Ahí aporta con toda claridad con argumentos legales sólidos que el encubrimiento fue el pacto mismo, el encubrimiento fue la firma del tratado y en términos penales Alberto dice que Cristina fue la instigadora del delito y que Héctor Timerman fue el autor. Y además dice y explica por qué las dos principales máculas según él del gobierno de Cristina tienen que ver con encubrir delitos para proteger a Vudú, lo que les contaba al principio, la estatización de Chicone y también esa ley hacer pasar por el Congreso la ley sobre el pacto con Irán que es casi una ley de autoamnistía. Alberto Fernández lo dijo, no yo. Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero el encubrimiento a Vudú estatizando Chicone y el segundo el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán que es definitivamente un acto de encubrimiento. De eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, Rafecas tampoco porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Rafecas tampoco que es quien suena como Procurador General de la Nación pero si hay algo histórico para los estudiantes de Historia y de Ciencia Política cuando estudian esta etapa de los últimos 20, 30 años de la Argentina hay un documento que va a ser muy importante que es la columna que Alberto Fernández escribió en el diario La Nación vale la pena recordarla por su contenido. Ahí está el título hasta que el silencio aturda a la Presidenta Alberto Fernández Alberto Fernández ahí está alguno de los de los dichos todo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la Presidenta imputada por el fiscal muerto ignorando la tragedia se indultó a sí misma apropiándose de la verdad de la patria y hasta de la alegría y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella hay otro pequeño párrafo que también podemos recordar donde está esta nota de hasta que el silencio aturda a la Presidenta y tiene que ver básicamente con lo que planteamos recién con responsabilizarla a ella de ser la instigadora le recuerdo que a esta altura Fernando Luis Esteche es un símbolo de lo peor del kirchnerismo nadie ni siquiera Alberto se atreve a condenar su salvajismo agresivo pero ni los peronistas lo quieren incluso sus ex compañeros como les decía intentaron asesinarlo y un tema que quedó insólitamente casi en el olvido naturalizamos tanto la locura de los fanáticos que nos olvidamos fue atacado con piedras con facas tumberas por la tropia que él lideraba de quebracho ahora se da cuenta de la enfermedad de la que estamos hablando lo tiraron al suelo le clavaron varios puntazos de hierro de 8 milímetros si no hubieran intervenido los algunos manifestantes lo hubiesen matado sus propios ex compañeros no era la derecha oligárquica ni la dictadura macrista eran sus propios ex compañeros y parecía que era por un tema de vueltos de manejo de los fondos imagina si son capaces de hacer eso con alguien que fue su líder lo que son capaces estos señores de hacer con no sé un funcionario de cualquier gobierno hay que averiguar quien financia a estos muchachos a estos cuchilleros el propio Esteche dijo que era la legislatura de la provincia pero no dio mayores detalles la verdad encima Esteche no hizo la denuncia porque dijo que bueno no cree en esta justicia se hizo atender en una clínica con un médico que también tiene que rendir cuenta en un sanatorio de Berizo que al parecer fue comprado también con dinero de la fundación de la madre de Plaza de Mayo la verdad no deja nada limpio todo lo ensucian y todo lo profanan Esteche definió a estos muchachos como una pandilla de mercenarios que perdió el norte les recuerdo que Esteche no es Guevara ni se llama Ernesto Esteche es Fernando y es un enemigo de la democracia de la república y de la libertad usa barba y boina pero no tiene estrella de cinco puntas varias veces hizo declaraciones claramente golpistas respecto al gobierno de Macri este gobierno va a hacer una crisis segura que vamos a ayudar a desatar estoy citando declaraciones de él es un gobierno que va a caer y que vamos a ayudar a que se caiga porque gobierna contra el pueblo por lo tanto vamos a hacer lo posible para no dejarlo gobernar bueno estuvo en la primera fila cuando condecoraron en la plata en la facultad de periodismo nada menos que a Hugo Chávez por su aporte a la libertad de prensa un chiste de humor negro macabro a la hora de ver cuántos crímenes de lesa humanidad se han cometido en la Venezuela chavista les recuerdo que semejante masacre no fue denunciada por Trump ni por Bolsonaro es un informe riguroso de un símbolo del socialismo honrado y democrático como es la expresidenta chilena Michelle Valle y aquí cierra con mucha inquietud y peligro un panorama el anuncio que ha hecho Alberto Fernández de que si se convierte en presidente va a retirar a Argentina del grupo de Lima que es uno de los pocos frenos que tiene Nicolás Baduro para su gobierno narco y dictatorial Sergio Massa antes de regresar de los Estados Unidos producto de la urgencia en la operación que tuvo que ser sometida Malena Galmarini su esposa por un tema ginecológico Sergio Massa lo dijo en Estados Unidos llamó al gobierno de Maduro dictadura Alberto todavía no se atreve a decirlo pero la verdad que las amenazas destituyentes de Esteche fueron graves estuvo preso primero en la cárcel de Caseros después estuvo en el penal de Ezeiza fue liberado en forma condicional después de haber perdido 19 kilos había sido condenado a 4 años por haber incendiado la casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires en una de las tantas acciones intimidadas teorías intimidatorias y violentas a las que nos tiene acostumbrados con esto voy cerrando en uno de sus despachos de la facultad tiene colgados en la pared retratos que lo retratan a él ideológicamente conviven allí el Ayatolá Rubolá Khomeini Hugo Chávez Evo Morales Fidel Castro y ahora se proclama seguidor de Cristina no oculta sus viajes a Irán y la defensa que hizo siempre junto a Luis de Elías Luis de Elías del gobierno de Ahmadinejad que niega el holocausto profunda raíz antisemita violador de los derechos humanos y con una fuerte carga homofóbica dio clases en una universidad cercana a Teherán y además no tiene problema en expresar su amistad con Moshin Rabani que es uno de los iraníes prófugos organizados acusados de organizar el atentado hay que decir señoras y señores que el señor Fernando Esteche es uno de los elementos que están atravesando esta democracia y el país que se viene yo digo se arroga la representación de un pueblo y es incapaz de ganar una elección en un centro de estudiantes o aconsejal pero el infantilismo de izquierda no entiende razones se ve a sí mismo como una vanguardia iluminada y por eso pueden caer en algunas alucinaciones insurreccionales por eso hay que encender la luz de alerta es cierto que son un grupito de poca inserción territorial de nulo peso electoral son lúmpenes del dogmatismo pero tienen extrañas relaciones con brigadas de los servicios de inteligencia con alta capacidad de daño Esteche es uno de los que revaloriza y se siente continuador de la guerrilla de los 70 como produjo Horacio González se lo digo con toda claridad nadie quiere más suicidas ni criminales en esta sociedad hay que defender la paz la paz social es un activo de todos las banderas de la justicia de la democracia tienen que flamiar siempre por encima de los violentos de los patoteros de los ladrones y de los golpistas le doy mi palabra y especiales